Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Continúo con las enseñanzas y en este momento Relaciones Humanas. Capítulo del libro Memoria Emocional 2020 Prácticos Consejos para vivir mejor física, mental, social y espiritualmente. Relaciones Humanas. Voy leyendo, voy comentando. Ustedes ya conocen cuál es el estilo del profesor Díaz Sosa y entonces muchas gracias por escuchar siempre estos informes. Busque apoyo en gente dispuesta a ayudar. Busque apoyo en gente dispuesta a ayudar. Sí porque es que, hombre, si usted sabe que hay una persona que no tiene disponibilidad de ayudar, que puede que esté disponible pero que no esté dispuesto, porque una persona puede estar dispuesta pero no disponible, pues buscar apoyo en gente, pero en gente que quiera ayudarnos. En gente que quiera ayudar. Esa gente voluntariosa, maravillosa, espectacular. Oiga, yo he contado que yo a veces llego a restaurantes o a una cafetería cualquiera o tomo cualquier tipo de servicio. Y hay unas empleadas y unos empleados tan voluntariosos que yo en lo primero que pienso de si yo tuviera un negocio de este mismo, de esta misma línea, lo primero que haría es llevarme a esta mesera o llevarme a este mesero o llevarme a esta niña que tiende esta lavandería o llevar, 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 llevar lo que sea, sonsacarlo. Yo recuerdo que mi gran maestro Pedro H. Morales, a quien tanto le aprendí y quien formó a prácticamente todos los conferencistas de este país o por lo menos lo tenemos como referencia y leímos sus libros y el que no los haya leído, pues mala suerte. Y el que no sepa quién es y es conferencista, a no, a no, decirle que apague y se vaya, porque yo no me voy, porque yo sí sé quién es el maestro Pedro H. Y si no le diría, apague y vámonos. Entonces, interesantísimo ese tema. El maestro Pedro H. Morales decía una cosa que es muy cierta. En esa época, en la época de él decía, porque hoy ya ha cambiado eso, ¿no? Decía, hoy un computador es capaz de reemplazar a cien personas, pero nunca ni el más poderoso computador podrá reemplazar a una persona extraordinaria. Las personas extraordinarias son irreemplazables, punto. Y si usted las reemplaza, peor para usted, ¿sí? Peor para usted. Mire, una persona extraordinaria, ¿le sobran las oportunidades? ¿Le sobran? ¿Usted qué cree, que tiene una fuentecita de ingreso? No, puede que tenga dos, tres, cinco, y si tiene una, le pagan muy bien, ¿oyó? ¿Por qué? Porque es extraordinaria. Y las personas extraordinarias, esas personas, esas como las que describe el libro La Carta García, de esas personas no hay muchas. No hay muchas. Oiga, yo un día, yo normalmente me muevo en un carro mío, y cuando voy muy de afán, yo me muevo en Transmilenio, y si es en Cali, pues me muevo en taxis, o me muevo en plataformas, o me muevo en mí, o me muevo en lo que sea, y yo, pero un día en Bogotá, yo recuerdo eso. Un día en Bogotá, la entera, ¡ay, este profesor, cómo es de chismoso! Oiga, yo un día iba en Bogotá, iba en Bogotá en una buseta, oiga, iba en Bogotá en una buseta, y le sonó el celular a un tipo, póngale tipo, póngale unos 22 años, un espelucado, póngale 22 años, póngale de 20 a 22, y entonces lo estaban llamando de un trabajo, lo estaban llamando para que fuera a trabajar, para que se presentara. Entonces la recepcionista o la niña que lo estaba contactando, le debió decir lo obvio, lo que es obvio, y ¿saben qué contestó el tipo? ¡Ay, y hay que llevar hoja de vida! ¡Ay, y hay que llevar hoja de vida! Imagínense un bobo, un baboso, quejándose porque en una empresa donde le van a dar trabajo, tenía que llevar una hoja de vida. como si llenar una hoja de vida fuera tan difícil, una 10-0-3, o hacer una hoja de vida en el computador. Entonces, usted se imagina a un tipo que pregunta semejante estupidez. Eso es una cosa aberrante, como un ser humano al que están llamando para darle trabajo, dice, ¡Ay, pero hay que llevar hoja de vida! ¡Ay, no! Imagínense la vocación de trabajo y de servicio de este tipo. Yo creo que si esa secretaria que lo estaba llamando detecta cosas por el teléfono, lo tacha inmediatamente de la lista. Es que hay que tacharlo de la lista. Una persona con esa vocación y con esa voluntad, un buen marón de esos, ¿para qué sirve? Para nada. Ese es un nini. Esos que ni estudian, ni trabajan, ni nada. Nini. Ni estudian, ni trabajan, ni nada. Y lamentablemente dicen que en la mayoría de ellos está el futuro del país. ¡Hm! Hay uno trabajando todavía 16 horas al día, ola. Pero bueno, lo que pasa es que a uno le gusta, ¿no? Le gusta. Entonces hay que seguirle dando, ¿no? Y hay que seguirle dando porque no se confíe mucho yo, papi. No se confíe mucho. ¡Hágale! ¡Hágale! Mi filosofía es yo doy pedal y que Dios lleve el timón, pero el que tengo que dar pedal soy yo. Y el que tiene que dar pedal es usted. Y las cosas no se hacen, las cosas no llueven del cielo. Todas las cosas que valen la pena en la vida requieren esfuerzo. Las que valen la pena. Las que no valen la pena no requieren nada. ¡Nada! Pero todo lo que vale la pena en la vida requiere de trabajo. Y hay personas que quieren el resultado, pero no quieren pagar el precio en trabajo. Busque apoyo de gente dispuesta a ayudar. Enseñanza 938. Busque consuelo en gente verdaderamente positiva. Sí, porque si se va a poner a buscar consuelo en una persona negativa. Sí. Al menos en una como imparcial, ¿no? Que no le diga a uno lo que uno quiere escuchar, sino que le diga a uno lo que la persona piensa. Eso para mí es fundamental. Para mí eso es fundamental. Que a uno la persona le diga lo que opina, pero que se lo diga con sinceridad. Ahora, eso mismo debería ocurrir en las empresas, ¿no? En las empresas los gerentes deben dar tal confianza que los empleados se puedan comunicar, que los empleados puedan opinar. Yo recuerdo el caso de un gerente al que unos empleados le llevaron varias ideas y contestó, mire, ¿saben qué? Salgan de aquí, que aquí los que pensamos ya estamos completos. Obviamente esa empresa se quebró después, ¿no? ¿Qué es una lluvia? Ideas. O una tormenta de ideas. ¿Una cosa donde se reúnen los empleados a dar ideas? Yo lo que voy a hacer es una pregunta. ¿Usted quién cree que sabe más sobre cómo se deben empacar las frutas para que no se dañen? ¿El presidente del carulla o el empleado que recibe las frutas y las cuadras en los estantes? ¿Quién sabrá más? ¿El presidente, por ser el presidente, o el que trabaja todos los tantos días con eso? Entonces, ¿por qué no escuchar a una persona que tiene el contacto directo con ese trabajo o con ese oficio? ¿Por qué descalificar a las personas? Yo ya lo he dicho. Todas las personas son superiores a nosotros en algo y en ese algo les podemos aprender. Y grandes lecciones que yo he recibido en mi vida las he recibido de personas que uno diría nada que ver. Claro que es que yo sí escarbo mucho, ¿no? Yo escarbo mucho. Yo escarbo. Yo, francamente, no sostengo, ni voy a sostener, ni quiero sostener conversaciones triviales e improductivas. No lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Porque es que el tiempo es demasiado corto. Y las personas que más se quejan de que no tienen tiempo son las que más lo pierden. Entonces, hombre, yo me encuentro, yo me puedo encontrar donde sea con alguien. Yo me encuentro gente en los aviones, en los hoteles, en los balones de conferencias, en las plazas de mercado, en los restaurantes, por la calle, en el centro médico, en todas partes encuentran personas y se sientan al lado de ellas. Y hay unas que le buscan a uno la charla, porque yo, francamente, no le busco la charla a nadie. Por lo que yo ya he dicho, yo solo hablo porque ese es mi trabajo. Por mí, yo no hablaría en mi vida. Yo no hablaría. O hablaría poquísimo. En una reunión de cuatro horas, si hablo diez minutos, para mí sería demasiado ya. Entonces, uno se sienta, habla con una persona y la persona es la que le busca a uno la charla y yo no sostengo conversaciones triviales. Entonces, yo trato de escarbar en la persona a ver qué le puedo aprender. Yo no desperdicio una conversación. Yo un día contaba que, por ejemplo, cuando yo me subo a un taxi o a una plataforma y le pregunto al conductor por cortesía, ¿cómo le va? Y me contesta, mal, no ve con esa forma que está lloviendo y además este alcalde que es un ratero y entonces el preve y comienza a hablar y hablar. Y entonces yo, yo no me sumo a eso. Yo no, yo, yo no hablo ni de personas ni de situaciones. Yo prefiero hablar de ideas. Yo no hablo de personas ni de hechos. Yo hablo de ideas mejor. Entonces, yo siempre le cambio la conversación a ese conductor. Lo hago con sutileza y yo le digo al tipo, le digo, oiga, ustedes escuchan todo el día mucha gente, ¿no? Uy, claro, señor, es que un carro de estos y se sube gente muy diferente porque me estaba hablando o del clima o del alcalde o del ladrón o del político, cosas que a mí no me importan o de cómo va de mal un equipo de fútbol. Bueno, eso tampoco me importa mucho. Entonces, yo le digo a la persona, oiga, ustedes hablan con mucha gente, ¿no? Oiga, cuénteme cosas de personas a las que usted haya transportado en este vehículo a las que hayan estafado o a las que hayan a las que a las que hayan o que se hayan quebrado. Por ejemplo, cuénteme historias de personas que se hayan quebrado o a las que hayan estafado porque con toda seguridad que quebrados se han subido a los taxis. Bueno, ya salieron de la quiebra y si no, no tendrían para el taxi. Sí, 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 o para el Uber o para el Uber o el Indriver y entonces la persona comienza a contarme historias de un... ¡Ay, yo conocí a un señor! ¡Ay, ese señor tenía 20 camiones y entonces ese señor terminó en la ruina! Y yo le pregunto ¿y por qué? Entonces, mire, que cuando una persona me cuenta a mí la historia de un quebrado, yo aprendo cosas para no quebrarme. Claro que ya he aprendido de las mías, ¿no? Pero yo no desperdicio una conversación. Yo trato de escarbar con preguntas, yo escarbo, escarbo en esa conversación trivial a ver que aprendo y siempre aprendo a mí y de las personas, de todo el mundo uno puede aprender algo si sabe escarbar. Eso hay que escarbar, como al que le gustan los garbanzos que coge ese tamal y comienza a buscarlo para ahí entre la masa hasta que lo encuentra. Sí, sí, yo escarbo, yo escarbo en el pensamiento, en la mente de la persona a ver que le aprendo y si no le puedo aprender nada, prefiero dedicarme a leer durante el resto del trayecto si es que voy en un avión. Si no le puedo vender algo, si no le puedo aprender algo o si no le puedo enseñar algo porque no le importa, pues sencillamente me dedico a leer que eso sí me enseña algo. Pero yo siempre que escarbo alguna enseñanza encuentro. Oiga, y a veces son unas enseñanzas de una importancia, de una importancia impresionante y espectacular. Yo ya la he repetido, pero es que es tan impactante esa enseñanza que fue la que me dio el vendedor de aguacates de corabastos que me dijo mire patrón, la tranquilidad no hay plata, ¿con qué pagarla? perdóneme, pero eso equivale a leer libros y es una frase y de quién fue un vendedor de aguacates. Ahora, para que él me dijera eso yo tuve que escarbar y escarbar porque una cosa es encontrar un garbanzo y otra cosa es encontrar la pepa de un aguacate. Entonces, sí, a propósito el vendedor de aguacates, hay personas a las que hay que escarbarles más, pero una enseñanza dejan. Algo les aprende uno, algo, pero si busca, porque si él comienza a hablar de equipos de fútbol y usted también, pues entonces, ¿qué va a aprender? Si la persona comienza a hablar de que los políticos no van a decir no robar y usted comienza a seguirle la cuerda, ¿a usted qué va a aprender? De nada. Si la persona comienza a quejarse porque llueve mucho o porque, pues está lloviendo por la tarde va a ser sol. Uy, este sol es de lluvia por la tarde y usted comienza a llevarle la idea y se pone a hablar de lo mismo. ¿Qué aprende y esa conversación para qué le sirve? ¿No perdió usted 45 horas, 45 minutos de su día, por ejemplo, en una conversación trivial totalmente insignificante y que no aporta nada? Yo sí lo que le recomiendo con toda honestidad es escarbe a ver qué aprende y hable de cosas útiles y de cosas que le sirvan a usted y no hable de personas ni de situaciones, hable de ideas. Es lo que yo lo que yo creo que es que no es que crea que hay que hacerlo, es que es lo que yo hago. Ahora, ¿será inteligentísimo porque yo lo hago? No, porque yo no soy inteligentísimo. Todo lo contrario, soy medio bruto. Sí, pero, pero digo, yo lo hago así y a mí me ha funcionado. las cosas que yo he aprendido de los trabotas, las cosas que yo he aprendido de areneros, las cosas que yo he aprendido de pintores de brocha gorda, las cosas que yo he aprendido de albañiles, las cosas que he aprendido de vendedores de aguacates, las cosas que... muchas cosas, muchas, importantísimas, importantísimas y las he aprendido de ellos. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien desee una USB de 32 gigas con más de mil de estos informes, se comunica conmigo y le digo cómo la adquiere. Continúa circulando en Bogotá, en Colombia y en el mundo mi libro número 18 habla en público para servir y no para lucirse. Si se lo quiere regalar a alguien dedicado, se comunica conmigo y lo compro a la librería, se lo firmo, se lo dedico y se lo envío en un talego para que lo regale. A quien quiere escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, con mucho gusto se lo ayudamos a escribir o lo escribimos completico. Y ya está también a la venta mi curso digital de asiciable en público, un libro y 34 videos. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. Mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com whatsapp es 22 218 7567. Desde Cali la información la presentó Germán Díaz Sosa quien sí sabe cómo es la cosa.